A ver ese público, ¿eh? Me sigue en mi Porque soy feliz, pero no me pongo para ti Pero siempre en mí es para devenir Sí, amor No me pongo así, amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias el público! ¡Ay! Mamita de que ha mamado en su coloquio un niño. Bueno. Seguimos co-campeonando galeros de baile. Copa de turno, Os Junior 1. ¿Estáis preparados? Bueno.